Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Call of Dragons Hoy les traigo algo que me parece muy importante Que lo quiero hacer si o si hoy domingo Subirlo lo más rápido posible porque Les quiero mostrar algo que se resetea el domingo Y me parece que nos da una muy buena ventaja Es algo que descubrí ayer Que no es algo que esté escondido, no es algo que sea un secreto Sino que no le había prestado atención antes Pero me parece Muy interesante porque es diferente de Rise of Kingdoms Y no deberían desperdiciarlo Estamos hablando de el reciclaje Antes que nada un pequeño disclaimer Una aclaración que me parece muy importante Estoy jugando con los dragons desde hace 4 o 5 días O sea que mi opinión Es de un jugador nuevo Y más que nada la estoy basando en toda mi experiencia En Rise of Kingdoms De las cosas que digo en este video Hay algunas cosas que me puedo equivocar Les voy a mostrar mi estrategia Que no tiene por qué Esa es la mejor Puedo estar equivocándome Así que los invito Les recomiendo Que traten de analizarlo ustedes mismos Y vean su propia estrategia Y de todo lo que piensan Si creen que tengo razón Que no tengo razón Si quieren en otros videos también Si quieren que me piden algún video puntual Dejen por favor comentarios Díganme sobre todo Sobre este caso puntual Y cuál va a ser su estrategia En el momento del reciclaje Vamos a explicar Cómo funciona Para que lo entiendan Y después les voy a contar mi estrategia Para acceder Vamos a la taberna En la taberna Donde abrimos los cofres Tenemos la parte de reciclar Tenemos reciclar Y reciclar automáticamente Reciclar automáticamente Por el momento No me atrevo Ni siquiera a apretar el botón Pero en la parte de reciclaje Podemos elegir Qué es lo que queremos reciclar Esto lo vendemos Nos van a dar estos tokens Tenemos tres tokens Como pueden ver Y con los tokens Que conseguimos Podemos comprar Otras cosas Que nos pueden ser más útiles Si vean que Dentro de lo que podemos comprar Tenemos token personalizado De temporada 1 Que son las esculturas legendarias Tenemos llaves doradas Tenemos las llaves doradas De los artefactos Tenemos En las últimas monedas Bonificaciones Tenemos recursos Y tenemos aceleradores O sea Son cosas que nos van a ayudar Bastante a crecer la cuenta Las primeras Nos van a dar O sea Nos van a dar la posibilidad De vender O de canjear Todas las esculturas Que tenemos Tanto las genéricas Como las normales Las de comandantes épicos Y legendarios No las podemos vender Hasta que no tengamos Fíjense que si pongo reciclar Me dice No puedes reciclar este objeto A menos que tengas Tres o más héroes épicos O legendarios despiertos O sea Con pericia Despiertos es la pericia Cuando tenemos las cinco habilidades Al máximo Despertamos la última habilidad O sea Lo despertamos Se desbloquea la última habilidad Y tenemos cinco habilidades Así que Solamente podemos vender Las azules Que yo las vendí En la primera vez Que grabé el video Con los segundos Podemos Reciclar Emblemas de artefactos Que es lo que utilizamos Es cuando nos toca Un artefacto repetido Y lo utilizamos Para mejorar Un artefacto Las habilidades De ese mismo artefacto Y los otros objetos Tenemos Las flechas Que nos sirven Para mejorar Las torres de resistencia O sea Las torres de defensa De la ciudad Esto que nos sirve Para mejorar El castillo Que no me acuerdo Cómo se llama El edificio Pero es el edificio Que sirve Para hacer rally Y para otro tipo De cosas Esto que nos sirve Para mejorar Los artefactos Y las estrellas Para mejorar Los comandantes Ahora En un principio No vamos a poder Comprar todo Lo que tenemos acá Obviamente Con el tiempo Yo creo que Va a ser mucho más fácil Y no sé si podremos Comprar todo de una O sea Todas las semanas Esto presten atención Que se resetea Dentro de 12 horas 20 minutos Yo creo que se resetea Todas las semanas Puede ser que sean Cada 14 días Puede ser que se haga Una vez por mes Y que justo Casualmente Esta semana Se está reseteando Pero yo creo realmente Que va a ser por semana Con el tiempo Va a haber cosas Que nos van a sobrar Por ejemplo Las esculturas De comandantes Cuando las tengamos Con pericia Ya todo esto Nos va a ir sobrando Vamos a tener Los artefactos Que ahora voy a hablar Un poquito más de eso Las flechas Cuando tengamos Las torres al máximo Yo les recomendaría Que en este momento No vendan las flechas Puede ser que sí Que no sean tan interesantes Pero creo que Es mejor Tratar de maxear Primero Las torres Cuando tengamos Las torres al máximo Lo mismo con este edificio Cuando tengamos al máximo Recién lo que nos sobre Que de acá No nos va a sobrar mucho Y si es como un rector Vamos a tener que meter Muchas gemas Para tener ese edificio al máximo Así que Por el momento Quizás Quizás Me descartaría De estas cosas Pero son aceleradores O sea Lo que más me interesa Son las primeras partes Que yo ya vendí Todos los azules Que podía Acá algo que me gustaría Aclararles Los comandantes azules En un principio Son muy útiles Conviene mejorarlos Por el simple hecho De que los azules Son los únicos Comandantes de recolección Estos dos Son los dos comandantes De recolección Y este de acá Si bien no es de recolección Pero tiene esta habilidad Que nos da una mejora De velocidad de recolección Así que A Ordo Creo que lo mejor Sería llevarlo a tres estrellas Para intentar mejorar esta Pero No creo Que nos sea necesario Realmente Utilizar a ninguno De estos comandantes En batalla Excepto Quizás Para matar Unidades neutrales Para poder subirlos De nivel Pero una vez Que mejoramos La habilidad Que es de recolección Las otras habilidades No nos sirven para nada Así que A diferencia de Raids of Kingdom Donde las esculturas No nos sirven de nada Si bueno Hay algunos usos Pero bueno No vienen al caso Pero prácticamente Siempre Siempre Nos van a sobrar Yo creo que En este caso Yo por lo menos No voy a maxear A estos comandantes Una vez que tenga La habilidad de Kela A nivel 5 La segunda No la subo más Una vez que tenga La segunda habilidad Que ya la tengo De Chakcha Ya no lo subo más Eso lo voy a utilizar Pura y exclusivamente Para mejorar Para vender acá Incluso Las Todas las esculturas Genéricas que me toquen O sea Todos los Token de héroes Avanzados Que me toquen Los voy a utilizar Para vender acá Lo mismo Los emblemas De artefactos Quiero mostrarles Algo Que yo en un principio No me había dado cuenta O mejor dicho Que como no había visto El reciclaje No me interesaba mucho Pero por ejemplo Acá Con Alistair Tengo Los fuegos artificiales Divertidos Porque me da Ingeniería de construcción Esto es velocidad Para construir edificios Pero La habilidad Actúa inmediatamente Lanza fuegos artificiales Divertidos Hasta donde Yo sé Lo único que hace Es eso Lanzar Fuegos artificiales Divertidos Es algo estético Es algo que es divertido No nos da ningún tipo De bonificación Dentro del juego No nos da Un porcentaje de ataque No hace daño al enemigo No hace absolutamente nada Por lo cual La habilidad Subirla de nivel Lo único que hace Es que la podemos utilizar Más seguido A mi me tocó Este artefacto Seis veces Así que le subí La habilidad Al máximo Cuando descubrí Lo del reciclaje Me arrepentí Lo mismo Con algún otro Que le subí No sé si este Le subí también La tengo al máximo Esta no sé Probablemente si Haga algo en batalla Por lo que se ve acá Parece que si Como que ofrena Las tropas Por un segundo Pero bueno Son artefactos Que no voy a utilizar Porque por el momento Estoy utilizando azules Porque no tengo Otros mejores Pero en cuanto tenga Lo que necesito Épico Y mejor aún Cuando tenga Alguno legendario No uso nunca más Un azul No uso nunca más Un verde Y es lo que nos va a pasar A todos los jugadores Porque por la cantidad De artefactos De ese tipo Que tenemos Me atrevo a decir Que no los vamos a utilizar Nunca Así que Esto Si bien lo estoy usando Adiós Lo voy a reciclar Esta A reciclar Esta A reciclar ¿Cuántos puntos tengo? 76 Creo que no me alcanza Para nada La verdad es que Lo que quiero comprar Son llaves Pero bueno Podría llegar a comprar Un poco de experiencia Pero voy a guardarlo Porque esto No creo que se resete Lo voy a guardar Para comprar llaves Ahora Otra cosa Que les quería comentar Es Si conviene comprar Llaves O conviene comprar Token personalizado O sea Esculturas Yo en Rise of Kingdom Creo que me tiraría Más que nada A decir Que conviene Comprar los Token personalizados Porque los vamos a utilizar Más comandantes De los que nos pueden llegar A tocar En las llaves Pero Y es seguro En Rise of Kingdoms En 20 llaves Puede no tocarte Absolutamente nada Pero Pero Acá En Call of Dragons Tenemos Por cada 5 llaves Por cada 5 sorteos Un héroe épico O legendario Garantizado Y por el momento Cada vez Que abrimos Un cofre Cada vez que nos toca Un comandante épico O legendario Nos toca Comandante entero O sea 10 esculturas No una escultura No dos esculturas Sino 10 esculturas O sea que Comprando Las 20 llaves Nos pueden tocar Nos van a tocar Garantizados 4 comandantes Que mínimo Van a ser épicos Y con suerte Legendarios Y además Pueden llegar a ser Más de 4 O sea Garantizado Tenemos 1 cada 5 Pero nos puede llegar A tocar más de eso Más de 1 cada 5 O sea que Vamos a tener 40 esculturas Con suerte Vamos a tener 10 esculturas Legendarias O más Incluso A mi me vienen Tocando cada 5 Me tocó Fíjense que En 4 o 5 días De juego Que les digo Que tengo Tengo la primera Habilidad de Nika Ya al máximo Ya tengo 20 esculturas Más O sea que Me tocaron ya Unas Si no estoy Contando mal 80 esculturas De Nika En 4 días O 5 días De juego Así que Las llaves En este momento Son muy importantes Y yo creo Opinión mía Que esto lo tenemos Porque estamos jugando Un juego Cuando recién sale Quieren enganchar A la gente O le están dando Un beneficio A los que están En el early access O los beta testers O como los quieran llamar Pero con el tiempo Yo creo que lo van a nerfear Y que nos van a dar Una escultura O 3 esculturas O 4 esculturas Como en Rise of Kingdom No siempre 10 esculturas Así que yo En este momento Priorizaría Comprar llaves Además En Rise of Kingdom Hay un montón de Comandantes Que no se mejoran Con esculturas genéricas Acá Tenemos dos Que son de pago Que no nos van a tocar En la taberna Y no los vamos a poder Mejorar Con las llaves Genéricas Y tenemos a una Que se desbloquea En la rueda De la fortuna Yo supongo Que una vez Que la desbloqueamos Vamos a poder utilizar Esculturas genéricas O sea que en este caso Quizás si nos convendría Tener las esculturas No sé sinceramente No sé si se consiguen Tan fáciles Como en Rise of Kingdom Supongo que si No preste atención Pero lo que yo priorizaría Sería aceleradores Vamos a elegir De aceleradores de construcción De investigación O de entrenamiento A mi en este momento Me vienen bien Más que nada Los de construcción Porque quiero mejorar La ciudad Lo más rápido posible Pero fíjense Que cada uno Cuesta 300 monedas Y uno de 3 horas Cuesta 800 monedas O sea comprar 3 horas individualmente Nos costaría 900 monedas Así que este nos conviene Por el descuento Por lo cual Voy a esperar a tener 800 monedas Que quizás pueda vender Algo más Estas medallas Me servirían Me servirían Porque quiero mejorar A ese héroe Que mostré antes A 3 estrellas Pero seguramente Se consiguen Y en cuanto a las Estrellas épicas Lo que tengo miedo Es de llegar A nivel 30 Y después no poder Subir a value De nivel Me parece que las estrellas Me van a hacer falta Aunque las estrellas También las podríamos Llegar a comprar acá En la tienda VIP Y si les sobran recursos Más adelante Seguramente vamos a tener Más recursos Que los que tenemos ahora Pueden llegar A comprar todas estas También para venderlas Yo por el momento Lo que voy a hacer Es tratar de llegar Hoy En lo posible Antes del reset Con value A nivel 30 Pasarlo a 4 estrellas Para estar seguro De que no me trabo Y recién ahí Voy a vender Las estrellas que tengo Porque me atrevo A decir por el momento Que en algún momento Nos van a sobrar Aunque en este momento Puede que nos hagan Que nos haga mucha falta Al querer subirlo A 5 estrellas Probablemente ya Me quede trabado Así que ahí Estoy un poco en duda La verdad Pero bueno Por el momento Me llevo Estas 3 horas De aceleración De construcción Vamos a abrir Ahora tengo Acabo de conseguir Una llave más Tengo 10 llaves De artefactos Vamos a abrir Saber que nos toca Y todo verde Y azul Bueno Y un bastón Primaveral Que esto me puede Llegar a servir Puntos de unidad Mágica Puntos de vida Cura las unidades Bien Curación Bastante interesante Todo lo demás Lo vendí Y sigo Sin llegar A comprar Una llave A ver 200 me cuesta la llave Pero bueno Sin más que decir Dejo el video acá Espero que se haya servido Espero que os haya gustado Comenten por favor Ustedes Su opinión Su estrategia Todo lo que piensen Muchísimas gracias Y hasta la próxima